Hola y bienvenidos a la tercera parte de Dark Souls 2, estamos o nos quedamos, bueno no estamos o nos quedamos, saludos Bueno, voy a explicar una cosita, he estado levelleno un poco, como verán ahora mismo Soy nivel 46, eleve un poco mi vitalidad, mi aguante también, subí mi inteligencia hasta ya poder tener una ranura de hechizos Para más adelante aprender un hechizo muy especial que ya lo van a ver También un poco mi... no tengo que comentar creo que mi... a mi fuerza también un poco y mi defensa Le veré son unas cuantas cosas, tampoco que... son los lugares que ya hemos explorado Y explore un poco aquí arriba, había esos... ¿cómo puedo decirlo? De esos monstruos que tienen los brazos largos y que me los cargué Para así podés llevarlas a este lugar que es un lugar importante para el avance del juego Bueno, no solo para el avance pero si para nuestro avance Solo tenemos que abrir este lugar, si os voy a mostrar donde queda Esta es tan solo la entrada Después de que cruzamos todo este camino de piedras, ven Por aquí Aquí le colgarán, si, por aquí encontramos estos bichitos Después de subir unas cuantos escalones, aquí también La parte que no puedo entrar ahora pero que ahora sí pude porque me maté unos cuantos enemigos Como ven nosotros estamos más por ahí Y ya esta parte de aquí ya se me hizo más fácil de cargármelos Y también cambié mi escudo Cambié este porque tiene un poquito más de resistencia Aunque ya más adelante me voy a cambiar el escudo por doble dragón Que por cierto me diría que compré ya ahora el doble dragón Que ya tengo el dinero Bueno, después vamos a abrir Vamos a ver con qué nos encontramos Oh, un misterioso señor aquí que está tomando Uy, saludos ¿Quién eres? digo team Galvan 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 comprar que te llegue a vender los objetos porque yo como tengo juego no vano todo aquí aquí tendré bueno estas cosas yo no la voy a usar pero voy a vender me va a dar me da un buen dinero por éstas y estos sobre rojos y azules ya no voy a vender y casco no si tengo uno repetido esto tengo repetido y también este casco porque tuvo comida y tuve el vellano un poco y también tus pantalones y esta capucha no la tenía antes que es esto capucha raída no le había sacado llega a saber dónde me saqué y escudos tampoco porque estos son del dlc no se pueden vender aunque esta es chata vez pero no creo bueno vamos a ver que tengo para comprarles y voy a comprar objetos como ven esto me interesa mucho que son las flechas venenosas pero sólo puedo comprarle 20 por ahora si voy a comprarle las 20 hasta aquí las flechas son muy muy chetadas y objetos o artículos venenosos y de anillo tenemos aumenta la estabilidad está buena pero por ahora no voy a comprarlo bueno ahora cuando lo hicimos la hoguera galvan ya no estará lo tenemos que buscar en otro punto el mapa que lo veremos más adelante y aquí tenemos esto ojo con estos cofres porque toco el pp pueden tener trampas yo creo que no tiene trampa ver no tiene siempre en un golpe no hay más de tres golpes porque se van a morir si es tramposo es tramposo bueno era si era un cofre con trampa pero yo pensé que era un cofre monstruo pero bueno que estamos aquí talismán de plata agujito también porque también te puede tener una trampa adentro ver que tenemos aquí yo por acá todavía me estoy alejando no tiene nada yo tiene espadón a ver que a veces espadón está buena creo que tiene más fuerza 145 no 80 nada no está la espada no está el espadón aquí está o si a ver pero necesito requisito a ver cuánto necesito 28 no estoy tan lejos creo no tengo unos 26 cuantos tenía yo fuerza 24 no faltan 4 tal vez la podemos usar es de mi arma y bueno vamos a seguir explorando este lugar porque aún tenemos que ir con el jefe de esta parte que está en este barco pero para eso tenemos que explorar un poco más el lugar sí o me acabo mal estás haciendo si te había que buscar el arco ya sería muy útil un poquito de la no me gusta gastar estas gemas pero bueno me tenía que entrar ahí al bosque de los gigantes para poder conseguir unas cuantas gemas porque este paso no voy a aguantar nada con las gemas de vida aquí que tenemos gema de vida y huesos de regreso esos huesos son muy útiles hasta que no me den la pluma que por cierto son un segundo que voy a acomodar esto disculpen la talanza es que el cable de este modo es muy largo ahí está ahora si no me equivoco ir a por aquí y bajar por aquí y aquí no tengo creo que tenemos unos cuantos enemigos por aquí a ver no pero si voy a hablar con el hechicero voy a ver si puedo hablar con el hechicero a ver si tengo la suficiente inteligencia para poder hablar con aquí había algo creo creo que por aquí tenemos un frasco de estos un poquito me va a matar el veneno me mataba eso me mataba el veneno aquí el veneno está muy chetado ay mis almas bueno voy a pasar de largo y voy a ir salteándome algunas cosas posiblemente esto lo edite las partes de carga pero por ahora voy a agarrar todo de golpe vamos por mis almas a ver paso de largo tuyo quiero ir antes de morirme uy me salve de esa ojito con el que está aquí cae bien mientras esta lanza se distrae y creo que después aquí no me siguen más bien solo tengo que pasar el largo de los bichitos que están aquí así que bueno como ven galva ya no estará por ahí uy estoy hablando de unas muy grosas vamos a ver si no viene un enemigo por aquí muerto uy me cago el ataque nadie más no ¿por qué estamos aquí? ahora sí vengamos las cosas por aquí había un fragmento frasco de estos pero no me acuerdo después voy a buscar bien creo que es en ese cofre pero no sé si pasó de largo se despertaron no ¿verdad? fragmento frasco de estos había ahora de estos nos vamos que no los quiero alterar cerramos la puerta que es tema de la educación deja la puerta abierta cuando no la conocemos y perfecto chicos ya tenemos un fragmento frasco de estos para el seguimiento de la campaña así que vamos por aquí este objeto por ahí hay un por ahí tenemos enemigos así que por ahí hay que tener cuidado tirémoslo con cuidado así uy pensé que había un enemigo uy se me pasó no te caigas ahí está ahora espero no ver despertado el perrito de ahí y tomamos esto que está aquí me fije humana y gema de la vía perfecto voy a tener que secar ahí con cuidado uy porque por ahí teme un perrito y no quiero despertarlo así que vamos a ver el tipo que está ahí a ver saludo buen señor a ver si puedo agresivo poder muy bien a partir de este día serás mi aprendiz como tenemos hija de puta quien fue yo soy Karelian 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 de la fuga seguro que has escuchado el nombre ya ahora no se preocupen vamos a explorar los limites del guerrero Este es el que vamos a usar, pero me falta un poquito más de este, así que este me voy a comprar, vamos a fijarnos ahora, como que me salte algo, creo que tuve que, uy me salte de arriba ahora que lo pienso, me salte un paso un poco importante creo que, y eso no quería alertarlos yo, voy a ver si puedo irme rápido, a ver que hijas de putas, voy a ver si puedo equiparme un hueso de regreso, uy solo tengo uno, bueno, vamos a equiparnos y vamos a volar, un pequeño fake que me olvidé de hacerlo, tenía que activar el barco, muy bien, pero ahora que estoy vamos a abrir un cachito, a Mayula, vamos a poner el frasco de Estus, quiero ver si para este capítulo, que va a ser medio largo, matar al sentinela flexible, no es un jefe difícil, y después de eso ya nos podíamos ir al bosque de dos gigantes tranquilamente a ver ya con los dos gigantes principales, mejora el frasco de Estus. ahora vamos a subir, uy no, vamos a subir el nivel, mira eso me faltaba una, ya está, ahora le diré por qué aplico un poco la magia, que no voy a mejorar tanto, aplico la magia para esto, vamos a prender hechizos, y vamos a prender el único hechizo que me sé, este hechizo lo que hace es aumentar 50 puntos de daño a mi arma, para eso necesito equiparme a esto, de la mano derecha me tengo que equipar este báculo que me compré recientemente, y con esto ya a ver si pueden ganar esta arma, si la pueden ganar y esto aumenta su daño, miren, como verán que yo quitaba de 43, y ahora quita bastante más que a ver, Uy, si quita bastante más, esto va a ser muy útil, pero muy útil, y yo me tenía que, ya dirigíme al jefe, vamos a hacer como hicimos, vamos a alterarnos algunas cositas, si, dale, y cuando ya me tenía que también volver un humano para poder, pelear un poquito más fácil, uy que se me da, cuidado con el que cae, nosotros todos seguimos nuestro camino, pasamos de ti, ya solamente pasamos de los lariguchos estos, uy, buena buena que no me dan con culo, me seguirán, uy, si me siguen, si me siguen, cuando me siguen es un peligro, vamos a esperaros aquí, otra vez no, como ven, vamos a matar a este perra, y no quiero morir este punto, miralo, desde cuanto tiene frascos de estos boss, toma, por puto, y esto es lo que me faltó hacer, chicos, esto es épico, miren, tocamos la campanita, y observen, que hermoso, oh, no me compré el escudo de dragón, ahora que estaba, que pelotudo, ah, creo que no tiene el dinero, mirad que lindo, ah, ya podemos bajar tranquilamente, a ver, miren que bueno, la primera vez que he visto, quedé, boca abierto, como le encanta dar so, poner estos estilos así, que tenemos aquí, ah, como una entredita, también, ojo siempre por donde pisamos, por aquí, uy, si aquí están los perritos, ahora voy a ver si, podría pasar del largo de algunos guerreros, pero no sé, lo que sí también me vuelvo humano ahora, y no sé que otro nillo tenía que era bueno, a ver, tengo otro nillo, no, así que usaré un esquema, por aquí tenemos dos de cada lado, creo, no, no, no sé de dónde se alertaron estos chicos, dos, me van a matar, me van a matar, y soy muy guapo para morir, si te ves que una flecha se llama fácil, uy, 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 mago ayúdame, oh mío, son demasiado en serio, no sé por qué son tantos, se murió uno, se murió uno, uy, se murió uno, ouch, vamos a ver si podemos también matarlos, suicidándolos, es una rara, suicidándolos, ah, vengan aquí, vengan aquí, ven, me cargué uno más, uno, me quedé sin estamina, tírate al agua, bueno, o morirte, cualquier lado vale, aquí tengo que tener paciencia, y por cierto, no es un carajo de nada, tengo que ser muy oscuro, en serio, a veces, no me va a estar otra gema, oh, me quedé uno más, listo, y de aquí que me quedó, oh, son unos cuantos, podía pasar de largo, a ver si puedo matármelo, antes de que me cargue, y te quedó solo, muere, y por aquí no tenemos ningún tesoro, ¿verdad? no, aquí, nada, todos estos son cofres de adorno, y por aquí menos, solo tenemos la habitación del jefe, que no es difícil, pero, ¿qué dicen? probamos, sin tenerla flexible, la primera vez morí, no le quito mal, lo único que tengo para ayudarme es esto, esta cosa gasta bastante stamina, aquí enfóquese mucho, en esto, enfóquese mucho, también tiene unos ataques bastante curiosos esta cosa, pero si me van a encontrar momentos para darles un buen golpe, vamos aquí sentinela, uy, se me dejó el rango, no, está este autopuntado que se va al carajo a veces, bueno, ahí me dio fuerte, pero como ven, no es un jefe de lo más complicado, posiblemente muera, porque así me conozco yo, pero para esto nunca tengo suerte, con el cliente sí, porque si me lo conozco es un montón, no, tenía que aprovechar y tomar un plato de estos, bueno, me cago mucho, me cago mal, aparte causa de hemorragia, no se confía en tanto, si, siempre tomen paciencia, para, poder darle un buen golpe, y siempre usen este pilar, que este pilar sí les ayuda mucho, bueno, y también, ojo con su peso, para tener, buen equilibrio, uy, cuidado, apenas los toques les causa de hemorragia en serio, así, me tuve que ver hechizo del arma, que lo pienso, me cago mal, vamos, que el encantamiento del arma, no es para siempre, voy a ver si puede encajarme aquí, y tratar de tomar un frasco de estos, vamos, ven aquí, ven aquí, ojo que también no se confían tampoco de dos lados, o sea, es tan tramposo, como su primer lado, ven aquí, ven aquí hermosa, siempre los enemigos me gusta decir hermosa, refugiense en este pilar siempre, ven aquí, ven aquí, si, dame la desdicha, si, dame la gracia de matarte, es inteligente este enemigo, no es un tonto, ¡ay la culpa! WTF, Me mató todo con ese golpe Ven aquí, ven aquí hermosa Uy, esto es también que tengo ese ataque Porque ese ataque te quita una banda de vida en serio No se confía en este enemigo También es algo que nos estabiliza mucho, ¿sí? Y además que estamos en el agua, no podemos correr mucho tampoco Lo malo es que no se le puede pillar la espalda, porque la espalda es otro enemigo, o sea Y la espalda me va a quitar vida con los golpes así Uy, uy, vamos, que estamos cerca, dame la de dicha amigo, si no me muero, bueno, lo haré en el segundo intento Vamos a matar así de golpe En cualquier momento este me va a dar con... Se ve con Thor en su ruedo, que el ruedo les puede salvar mucho a la vida Y apunta bien, maldita sea Que hijo de puta Yo no me imaginaba que no lo iba a matar en el primer intento Aparte en el agua estamos muy pesados Rencoroso Voy a comer una de estas Y vamos a ver Porque fue ese ataque que me mató Este justo que ya dije que hay que tener cuidado Bueno, yo como soy tan genial Yo se caigo porque casi ve más o menos como es el chiste Mira como es el Power Rain y el abajo, ¿qué se cree? Paso de largo Ahora que es la parte donde se me quita un poco de vida Miralo, miralo, miralo Que desgraciado de mierda, en serio Creo que se pudran Voy a tener todo un frasco Y aquí no sé por qué perdí vida Me vamos a probar una vez más Y me bajo del coche ahora Mira, este Mierda Mierda ¡Suscríbete! Es en este punto en el que no voy a hablar por el simple hecho de no cagarla. ¡Suscríbete! Ni siquiera quedo a ver la vara de vida del bicho. Ni siquiera quedo a ver la vara de vida del bicho. No me gusta este ataque. Quiero tu otro ataque. Quiero tu golpe fuerte. Quiero tu golpe fuerte. Quiero tu golpe fuerte. Si no, como que me quito esos son los auriculares y comienzo a matarlos sin comentar. ¿Por qué me metes acá tanto a mí? Este ataque me mató. Cargamos. No! Estamos cerca. No me douda su ataque. No me agarra su ataque. dos golpes más, dos golpes más, sopio, dos golpes más sentinela, texile, fuiste terminado y para eso, esto si como estos me vean estoy muerto, me tocan un montón de enemigos por ahí, mejor paso de largo para hacer el largo de estos, porque estos si me van a hacer mierda, a ver, que estamos aquí tanto luchar para subir a la parte superior del barco aquí te va a tener algo interesante, a ver y esto que es, examinar oh, el barco se mueve, no me acuerdo no va a llevar a una nueva zona y voy a encontrarme una antorcha y ya podremos descansar aunque creo que me veo un tesoro por ahí pero bien, sabía que podía matar a este bicho al quinto intento digamos cuarto porque entre tercero lo dejé porque había quien estaba llamando y no era para mí al final y bueno, fue medio jodido pero aquí estamos por aquí hay una hoguera, a ver hay una hoguera por aquí ojito a pese de una hoguera cortamos y lo dejaremos para el próximo capítulo creo que hay una trampa ¿no habrá? nada aquí no veo ni una hoguera, amigo y eso en medio me está preocupando con tal esa pérdida por aquí tiene que haber una hoguera ah, creo que me acuerdo de este lugar aquí estás pero bueno fue suficiente de Dark Souls 2 ahora no sé cuánto llevo ganando que llevo ganando como una hora y después voy a tener que analizar este video para que no se vean algunas partes medio tontas pero bueno gracias por haberme acompañado en esta tercera parte de Dark Souls 2 fue increíble que uno por fin puede matar al centinela flexible y ahora solo toca ahí al bosque de los gigantes para poder matar al gigante y al perseguidor que esos son enemigos muy fuertes pero nada lo dejamos ya para la cuarta parte si es que es la cuarta parte Dark Souls 2 fue un gusto yo ya me despido y desde aquí con nuestro personaje Metro le decimos chao chao y y y y y hay y y y y y y y y ¡Gracias!